Abre el audio, Estela. Son cuestiones muy sensibles las que se están presentando, así que cómo no acompañar. Y el tema de los bomberos voluntarios, bueno, todos sabemos, acá en la provincia de Entre Ríos hacen un trabajo fenomenal, verdaderamente aparecen siempre en medio de situaciones complejas, así que acompañamos totalmente los proyectos. Gracias, senadora. ¿Alguien más?